Conferencias, exposiciones, tertulias, izadas de banderas y desfiles. Todo suma a la hora de visibilizar la violencia psicológica y física que admite seguir sufriendo el colectivo LGTBIQ en la Sierra de Cádiz. La quinta edición del Orgullo Serrano ha servido para reivindicar todo ello en una zona donde reconocen el abanico de oportunidades es más reducido que en una gran ciudad, hay roles muy establecidos y romper con todos esos poderes es muy difícil. Hemos en definitiva transformado la realidad de nuestros pueblos. Ese color blanco y negro lo hemos convertido en colores diversos. Gracias sobre todo al activismo de las asociaciones, a la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz y cómo no, a la apuesta que han hecho los ayuntamientos serranos, en este caso el de Ubrique, por esta iniciativa y volviendo a apoyar un año más el Orgullo Serrano. Este año el pueblo de Ubrique ha irrumpido con más fuerza aún si cabe gracias al nacimiento de una nueva asociación bajo el nombre de Avanza LGTBI. Hay que reconocerle la labor que ellos hacen, son unos valientes. Parece mentira que hablemos de valentía sobre estos temas, pero son unos valientes, se identifican, dan la cara y luchan y reivindican a través de lo que están defendiendo, que no es ni más ni menos que amar libremente. Creo que el amor no tiene fronteras salvo el respeto al otro y en cualquier tipo de víctima por la intolerancia de los demás tenemos que denunciarla y tenemos que estar ahí con los colectivos que se mojan en emprender iniciativas, acciones y denunciar, porque no se puede permitir que en una sociedad como la nuestra se puedan dar cabidas respuestas de estas características. El fin de fiesta del Orgullo Serrano se produjo en Arcos de la Frontera con un desfile y un pregón que se introducía en la agenda de eventos por primera vez. La encargada fue Manolita Chen, la transexual de 75 años que con valentía rompió los moldes de la represión en unos tiempos aún más difíciles. Este éxito de organización y participación sirve de impulso y motivación para promover una sexta edición a la que ya han anunciado su adhesión tres nuevos pueblos, por lo que en 2019 se rondará la quincena.